Sí. Denuncia de José Díaz Silva, presidente del Movimiento Opositores por una Nueva República, Movimiento Democracia, y de Coordinador Estratégico del Frente Nacional de Resistencia y Desobediencia Civil, Orlando Zapata Tamayo. Quiero denunciar al régimen comunista de los castros por abuso, robo y hostigación que comete contra los activistas de los derechos humanos. En estos momentos, principalmente en estos momentos, con mi familia, este 7 días, 7 de noviembre de 2019, me dirigía para el parque José Martí, donde me encuentro ahora. Y bueno, fui interceptado por una patrulla con dos oficiales de la Seguridad del Estado, se tiraron con tremendo espadiento, me doblaron las manos, me pusieron las esposas y me metieron dentro de la patrulla a la fuerza. O sea, me llevaron para la PNR, que está aquí mismo en Santiago de las Veas, la Hortada, y allí, dentro de la patrulla, eso fue a las 5 de la tarde del día 7. Allí, a un costado de la PNR, me mantuvieron por más de 4 horas. Pasadas las 4 horas, le dieron la, parece, ¿no?, que le dieron la orden de que me llevaran para la PNR de San Miguel del Padrón, la oncena. Bueno, allí llegué y me metieron para los calabozos sin tomarme ningún papel, ni acusarme de nada, costumbre que tiene la Seguridad del Estado, que llega allí y le dice, oye, métalo para ahí y después yo los recojo. Bueno, el viernes, día 8, en horas de la mañana, eso fue a las 7 de la mañana, llega un oficial de la Seguridad del Estado con una patrulla, me sacan del calabozo esposado, me montan en la patrulla y me traen para acá, para la PNR de Santiago de las Vegas. Aquí en esta PNR de Santiago de las Vegas ya había un operativo grande, había carros entre particulares y patrullas, carros de la Seguridad del Estado, del Ministerio del Interior y, bueno, y de la policía. Bueno, acto seguido, llegando ahí, me vuelven a virar para atrás y me llevan para allá, para la casa. Cuando me llevan para la casa, iban tres patrullas y iban dos soldadas particulares, uno rojo y creo que uno blanco. Bueno, allí me meten para el lugar, para la parte donde yo vivo, ahí cerca de la casa, porque me dejan a unos 20 metros de la casa. Llega a todos estos oficiales del Ministerio del Interior. Esta señora, tengo el nombre aquí porque es una teniente coronel, que es la que estaba al frente de este operativo. Kenia María Morales Larea es teniente coronel y vive ahí en el cerro, en calle Recreo, número 222, en el apartamento 2, cerro. Bueno, allí le llegan a Luz y sin enseñarle a la esposa mía, a Luz de Quiver y sin enseñarle ningún documento legal que le autorizaba hacerle el registro, bueno, ahí se metieron, se metieron porque ellos fueron allí a ver a los vecinos y los vecinos le dijeron, no, que va, nosotros no nos cogemos para eso porque no vemos que esta familia ha cometido delitos y esta familia es mejor que hasta nuestra propia familia. Bueno, como los vecinos le dijeron que no, salieron para allá para la doble vía y al primer señor que pasaba por allí lo cogieron, lo metieron para allá y era el que le servía de testigo, nosotros no sabemos de qué lado era este señor. Bueno, empezaron por los tres cuartos a llevarse cosas, ¿no? Sin ningún, hay que tener presente que sin ningún documento legal que le autorizara hacerle el registro, bueno, dicen ellos que registro, pero para nosotros fue un robo, se metieron, empezaron por un cuarto y empezaron a sacar de este cuarto, que se llevaron de los tres cuartos, de los tres cuartos de la cocina, de la sala, se llevaron dos televisores con sus mandos, uno de 51 pulgadas y otro de 32 pulgadas, estos arrancados de la pared, cuatro máquinas de pelar de uso, un quemador de disco, unos anteojos, dos bocinas de uso y una nueva, 95 CUC y cuatro dólares americanos, un puñado de cargadores de teléfono y de las dos, un cuadro de martillo, una pintura de una mujer con una bandera llorando, un cuadro de paisaje con dos niños, una hembra y un varón, cinco destornilladores, tres pinzas, dos cajitas de juego de destornilladores, un martillo, una mesa de jugar dominó con el dominó, una caja de pila triple A, un pollo con una bandera cubana pintada, una pintura de mapa con el mapa de Cuba, una bandera cubana, una bandera de la resistencia, seis pares de media, cinco canzoncillos, un poco de ropa de bebé, más de 40 bolígrafos, más de 12 lápices de escuela, dos paquetes de hojas blancas, los paquetes de hojas eran de mil, una presilladora en buen estado, más de 700 carnecitos del movimiento, tres paquetes de papeles sanitarios, cuatro rollos, un listado con los datos de la familia que habían firmado las 50.000 firmas, una carpeta con propiedades y denuncias hechas a la fiscalía, unos 40 jabones de baño y de lavado, ocho tubos de pasta de dientes, 15 máquinas de afeitar desechables, seis maquinitas de afeitar con su respuesta, ocho desodorantes, tres bolsas de leche en polvo, 20 cajas de cigarros, cuatro pomos de pasta de maní, 15 libras de azúcar, ocho paquetes de palitroque, cinco paquetes de galletas, seis paquetes de aguja, seis latas de sardina, tres latas de pan, 60 cuadritos de pollo, 25 paqueticos de sazón goya, tres jaboncitos de hotel, tres paqueticos de hilo dental, ocho cepillos de dientes, más de 40 libros escritos por los cubanos del exilio, más de 40 revistas y una biblia, 34 discos con música y película, dos escobas plásticas, dos cajitas de tachuelas para pizarra, 22 discos vacíos, dos rollos de cable para computadora, un mouse de computadora, ocho paquetes de detergentes de 35 centavos, una cinta de medir, un nivel, tres pulovers blancos, dos pulovers negros, dos con la foto de los guardos para allá, vasitos prácticos, cucharitas, tenedores, cuchillos desechables, una caja de palitos de oído, un cuchillo grande con su vaina, un gusano, una bolsa y una jaba nueva, dos latas de leche condensada, un poco de medicamento, no repetido, un rollo de tape grande, esto fue lo que mi esposa dio y recuerda, pero sabemos que el rollo fue más grande porque nos hemos ido acordando de otras cosas que se han llevado, como muchas pilitas que teníamos de triple A. Bueno, todo esto lo recogieron, todo esto lo recogieron y no tomaron, no hicieron ningún documento de lo que se llevaban ni nada. Y cuando mi esposa Lourdes Esquivel, que era la que estaba dentro de la casa, porque a mí me mantuvieron a 20 metros de las patrullas, le pidió un documento de lo que ellos se llevaban, dice que no, que ellos no se llevaban, que ellos no daban ningún documento. Bueno, todas estas cosas las metieron en cuatro, en las cuatro patrullas, en la parte de atrás las cuatro patrullas las metieron y, bueno, acto seguido salieron conmigo en la patrulla, conmigo en la patrulla y salieron en vuelta de San Miguel del Padrón donde me habían sacado, donde me tenían. Bueno, allí cuando llegaron, las patrullas las metieron por delante de la PNR y a mí me pasan por la parte de atrás y me meten para los calabozos. Al cabo de las dos o tres horas de estar en los calabozos, me mandan a buscar, me esposan, me sacan para allí y estaba esta oficial, esta teniente coronel, Kenia María Morales Larea, estaba sentada en una silla en un cuarto allí, como con 15 policías, entonces me mandan a sentar al esposado allí. Y, bueno, esposado ella me dice a mí que ella me iba a acusar de venta económica ilícita, acaparamiento y otras cosas a manos, a lo que yo me niego a firmarle cualquier documento. En ese entonces, ella parece que la saqué del paso cuando le digo que yo no voy a firmar ningún documento y entonces me hace referencia en esos días porque el día 7, el día 6, día 7 y día 8, en las Naciones Unidas habían votado a favor de Cuba más de 78 países, de unos 87 países. Y entonces ella me dice a mí, ella me dice a mí, ¿tú viste la votación de los países a favor de Cuba? Bueno, eso es prueba de que lo que estamos haciendo nosotros con ustedes, todos esos países lo están aprobando. Bueno, pasadas las 25 horas de estar detenido ese mismo viernes, pasadas las 6 de la tarde, bueno, llegan allí y me sueltan, me dan la libertad, no me dicen más nadie. Entonces, cuando yo llego a la casa es que me entero de todas estas barbaridades de los robos que me hicieron. Pero todo esto lo recojo yo en una denuncia, una denuncia con la ley, dentro de la ley, porque tengo los artículos de la Constitución y del Código Penal y todo, y entonces me dirijo hoy, ahora en estos momentos, me dirijo aquí a la PNR de Santiago de la Vega, donde había parte de los policías, y bueno, para presentar la denuncia. Cuando llego ahí, cuando llego ahí, me atiende, ¿no? Está el sueloficial, el sueloficial, pero con el número de chapilla, 09914, y me dice que esa denuncia ellos no la pueden aceptar porque está dirigida hacia una teniente coronel del Ministerio del Interior. Yo le traje la foto a la teniente, le traje los datos, entonces yo le dije, bueno, ¿y a dónde voy a dirigir para hacer la denuncia? Porque eso es un robo. Dice este oficial que no, que eso no es un robo, que eso es un registro que está recogido dentro de la ley. No, eso no es ningún robo de registro que está recogido dentro de la ley, porque la ley te estipula puntos, ¿no? Como que hay que llevar tres testigos, tiene que presentarte un documento donde te van a decir que te van a revisar. Y bueno, me dice que no, que eso tiene que ser atención a la ciudadanía para allá, para La Habana. En estos momentos, en estos momentos, yo estoy aquí con otros hermanos y voy a dirigirme a la estación de policía La Uncena, en San Miguel del Padrón, porque quiero hacer la denuncia. Y si no me la reciben ahí, bueno, voy a seguir dándolos parte, porque yo no voy a permitir que estos ladrones, estos ladrones, me hayan despojado mi vivienda, las cosas personales mías, de mi familia, porque de los dos televisores esos cogieron uno ahí del cuarto de la nieta mía que tiene 15 años, y para nosotros todo eso fue un bugarrobo, un bugarrobo por esta señora Teniente Coronel, que es una delincuente, una delincuente. En este caso lo estoy denunciando yo, pero lo está denunciando la esposa mía y lo está denunciando todos los activistas del movimiento opositores por una nueva república, Movimiento Democracia, y estoy seguro que el pueblo de Cuba entero repudia este bugarrobo que me han hecho a mí y a mi familia, porque dentro de los medicamentos que me cogieron allí, de esos que no eran repetidos, habían pastillas para los odores, para las infecciones, y se beneficiaban los vecinos, los amigos, amistades, y el mismo pueblo de allí. Así que gracias, y denunció José Díaz Silva, desde Santiago de Las Vegas, Bollero, La Habana.